Y bueno, campeón salí con Montecasero, campeón con La Liga, campeón con Robinson de Montecasero, campeón argentino con Chaco. O sea que con Montecasero saliste campeón de la provincia de Corrientes. De la provincia de Corrientes. Y con Chaco, campeón del interior. Campeón argentino. Campeón argentino con Chaco. Y con Chaco Forever, esa famosa campaña que viste el presidente, que después fue candidato a vicepresidente de la Nación, que era presidente del club. Y era gobernador del Chaco. Ajá. Y ustedes... Nosotros, regionales primero, y después entramos a Nacional, en el sistema 67. ¿Se dieron la oportunidad de enfrentar a los grandes equipos del fútbol nacional? Sí, jugaban con Tataros Grandes, Romano Carrillo y Brazos. Se daban el lujo de hacer la pre-temporada Mar del Plata. Ajá, también, sí. Jugaban en una época de oro, el fútbol argentino. Y hemos comentado un gol que le hiciste a San Lorenzo. Ah, sí, en Cancha de San Lorenzo, Bola Bustic, le hiciste a Batman, Batman, Batman. Batman Bustic. Sí, por ahí lo tengo, creo que lo tengo. Y bueno, los recuerdos van pasando, Santiago. Y es lindo que la gente sepa toda esa historia linda que tuviste. Luego, con la llegada, que vinimos casi juntos, a la Concordia, tuviste la oportunidad de caer en una institución que en ese momento estuvo con un muy buen fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!